sabes que es esto? un eslotito cocido ya preparado. aquí en las parcelas. en las parcelas si tú tienes ahorita que hay chancitas donde están encerrados en casitas hagan sus eslotitos cosidos y ahí van a ver el proceso como. muy bueno 12.500 revoluciones por minuto mi gente que jada poderosa que te quedas viendo lejos para allá tú? mirando ahí mirando mirando como el chinito y mirando mira a rosario que ahí viene por fin se llegó la fecha que estábamos esperando lorenzo pues ya ayer ya freímos unos elotes. ay ahora qué vamos a hacer vamos a coser elotes y vamos a hacer unos esquites también. como la ves? sabroso. con elotes cocidas. claro con mayonesa chilito limón y quesito pasadito ya que está preparado y y vámonos. no te para la quejada. y menos en eso. como te amaneció ayer? pues sinceramente es más no dormí esperando este día. que llegaron para coser elote porque todo es la neta y lo que es así como me gusta el marisco y los ostiones. casi te puedo decir que me gusta un poquito más los elotes y más cocidos y asados y ya más como me los den hasta hecho tamales. bueno allá rosario ya venía pero se metió a revisar el agua. así es porque pues a lo mejor se preguntarán mucho Lencho oyes como riegan esa neta. hay que decirles por qué no? porque aquí es un terreno arenoso. verdad? si es arenoso. es arenoso y pues no consume tanto la humedad vola a cebar me imagino. así es. que es igual que otros terrenos. y no se conserva tanto la humedad pero aquí se tiene que estar regando cada 15 días. pero como está por lotes. si, si, si. este es un lote, este es otro lote, acá otro lote, otro lote y hay muchos elotes. ahí viene rosario con la carga. así es, aquí tenemos la cocinita ya preparada y lista, la vasija donde vamos a coser el hotel. y masarrito al ratito. y por qué no le va poniendo el agua a la gente que es muy importante eso Lorenzo. para ir a los caballos. a los caballos. y allá viene mi compa rosario mira. rosario es tu conjunto show. así es. lo vamos a atender, vean el vejón porque se lo merece el encho eh. también no creas que nomas vamos a coser el elote para que coma. y sabe por qué no pudimos cortar los elotes. porque no traemos botas de hula. y anda regando. y el trae sus botas y anda regando. y anda preparado para la guerra. así es, espérame el encendor. ahí viene míralo. vamos a ir calentando el agua. ahí está. ¿eh? el preparativo que le vamos a dar a Rosario más al rato. saludo para toda la gente de Tijuana. saludazo a la gente de Rosarito, Mexicali, San Luis, Río Colorado. así es. Tecate, Baja California. saludazo. quédense en casa. nosotros porque tenemos que trabajar. y obviamente que estamos aquí en lo solo, en las tierras. en lo solo, en las tierras. así es. ¿por qué? ¿por qué? echarle cañas al tercio. así es. ¿que onda Rosario? ¿cómo va la cosa? todo bien, pues aquí mira. a ver, pásamelo para acá Rosario, tráiganlo para acá, mire. a ver, ¿cómo están? a ver, vamos a ponernos aquí en la, aquí en la, en la, en la, en la, en la, en la camioneta. y tiro. hombre Lorenzo. uy 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 uy, como a ti te gustan gordo. así es. de los lados. de los lados. jajaja. ¿cómo te gusta ponerlos a coser a ti Lorenzo? ¿completamente pelados o le dejamos unas poquitas de hojas? la neta, la neta, me gusta con una hojita nomás. con una hojita, güey, ¿no? ok. para que agarre el sabor. eh, ándale bien. el sazón de la. de la hoja. de la hoja. exactamente. para que agarre el sazón de la hoja. eh, así es. así mira. oye. ¿qué onda? pero, para mostrarles lo que es, cómo está el granado. ¿lo pelamos? no, 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 no. así, 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 así. ah, pues muéstraselo ahí miren. miren. muéstraselo en lo que nosotros. miren. lo pelamos aquí así. bueno pues, ahorita les vamos a mostrar ya que caigan en la hoja. ah, claro. y a que vayan a estar. y a como los vamos a preparar. no, no, no. no te gusta. ¿eh? y es que pues son buenos, son buenos, son buenos, manito. pues hay que comerlo, ¿no? te digo algo, gordo. yo creo que como para limpiador de lotes no la haces. no, 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 pero para abrir ostiones. bueno, para eso sí. mi respeto. ah, bueno, es que cachango azúmecate. pero, pero mira, no la haré para esto, pero también, también no me quedo atrás. si hacerlo. no, pues sí, la verdad sí. ah, no, no, pues como te digo, hay unos que son más expertos, ¿por qué? porque se dedican a esto. así es. como yo no me dedico a esto, pero después me abrir ostiones, ¿por qué me abrir ostiones? ahorita vamos para allá, gordo. al ratito. ahorita vamos a ver si es cierto que como ronca, gritas. ah, vas a ver. y que ronca, ronca para ese tórtolo de. bueno, dicen que el roncar y duermes, el roncar y duermes, es descansar de los que nosotros, de los que nosotros roncamos. así es. vámonos, Ricky. vámonos. ya están limpiecitos los elotes. están con una hoja, dos hojas, cubiertos nada más. ¿por qué? para que quede mejor. ¿qué hago? le vamos a poner un toquecito de salecita aquí. creo que con eso es suficiente. ¿para qué, gordo? para que agarre salecita, el grano, el elote y quede mucho mejor. ya después le pones un toquecito también arriba y con el limoncito y la salsa preparativo. te chupa los dedos. y si tú no le quieres poner todo, si lo agarras normalmente así, como ya tiene salecita, te chupa los dedos. cambien buenos, háganlos así, ¿verdad? bueno, vamos a poner los gordos. ¿cuántos quieres tú, Lorenzo? todos. ¿cómo que? ¿cómo que? ¿cómo ganamos? ¿cómo le estás preguntando cuántos quieres? ¿qué pasó? vamos ahí. a ver si ahora sí me toca ganar una. no, no, es que vas a ganar varios, porque va a haber varios aquí cocidos. a ver si me toca ganarlos. los vamos a poner todos, Lorenzo. no, no los pongas. van a hacer falta. vamos a echarle otro poquito de agüita nada más ahí. otro poquito, mira, otro poquitito, mira. y ya los vamos a tapar. ahí está, con eso es suficiente. porque verás, le puedes echar agua y el elote aboya. te sentí como que se te fue el resuello. acá ya, aboya. y ya cuando estoy hirviendo, el elote baja. relax. el elote baja cuando estoy hirviendo. ahí se los vamos a presentar. ay, ¿siste como que te ponchaste? baja. ahí los vamos a ver. bueno, pues se llegó el... mira. ya. se llegó la hora de sacar la olla con los elotes, amigos. vamos a poner acá para poner ahorita, a coser los otros que quedan aquí en la esquina de la mesa, miren. bueno, pues se llegó la hora. agarra uno con la pinza, panzón. ajá, pues para ahora traigo. ponlo ahí por un ladito para que se vaya enfriando. agarrar este que está aquí. el que sella, el que sella está bueno. ahora resulta que los vas a escoger. no, no los voy a escoger. lo que voy a hacer, va a ser esto. mira, los voy a poner acá en el plato. y los vamos a ir enfriando. ¿cómo la ves? están bien calientes. así. y seguimos aquí en las parcelas. ahorita son las, es la una de la tarde. así es. la una de la tarde. bueno, aquí ya están listos. hay que, hay que echarle. hay que preparar unos celotitos. ¿cómo la ves? fierro. fierro y lámina. vente, mira. están calientitos. están calientes. ¿por qué le dejamos la hojita y por qué es mejor dejársela? agarra mejor sabor y te sirve para agarrarlos de aquí, mira. así es. una cosa, vean el color del elote sale un poquito más amarillito por la hoja. por la hoja, así es. pero sale con un sabor criminal. mucho mejor que del otro modo. bueno, ¿cómo lo voy a preparar gordo? fíjate, nomás lo voy a quitar las semillitas, el limoncito lo tenemos partido aquí mismo en este platito. así lo preparamos aquí, mira. vamos a agarrar un puñito de salecita ahí, salsita la callita. nosotros los preparamos aquí así, primero les ponemos la salsa y con nosotros agarramos el limoncito, le pegamos unas así y agarramos sal, lo pañamos con salecita y a tallarle. salecita y a tallarle. eso es otra historia. ya estando talladitos, pues buscamos con qué tallarle la mayonesa, ¿de acuerdo? mira. espérame. uno más. ahorita te voy a preparar uno gordo. desespero hombre, mira, mira. ¿vas a decir que hasta queso trajiste para ponerlo? no, pero tú, 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 tú graba, tú graba, tú graba, Lorenzo. espera, eh. buena mayonesa. vamos a taparlo aquí. vamos a agarrar otra cucharita. ¿qué vamos a hacer? sígueme. mira. qué chido. a ver. mira. no más. espérame, espérame, gordo, mira. mira. no, 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 señor apache. mira, ven para acá. quien te dijo que era todo ya. mira. eh. polvito. mágico de las siete flores. así es. uy. no más. bueno pues. prácticamente esto queda listo así. voltea para acá, Lorenzo. mira. esto sí es mapache. eso sí es un mapache. mirenlo. mirenlo. bueno amigos pues. de nueva cuenta. vayan a la tienda. el que le toca ir al mandado. cómprese unos elotes. prepárenselos. ojalá estuvieran aquí cerca. los invitamos de todo corazón a la. a la milpa. miren nomás. ay. ay, ay. bárbaro. cuando te envíes que es de aquí. son más buenos. no batallas, no ocupes toallitas. con el mismo elote, mira. es bueno. dicen que los elotes sirven. miren. para limpiar y quitar comezón. así es. miren. así es gordo. jajaja. vean nomás. si han visto los cuervos. pues este es un mapache. trabajando la quijada. 12.500 revoluciones por minuto. y vean nomás. como quedó el elote ya. miren. miren. pues ahí están mis amigos. les mandamos un fuerte abrazo. donde quiera que se encuentren. ahí es. y síganse quedando en casa. pasando la cuarentena. claro que les mandamos estos videos. por entretenimiento. así es. para que. sea más o menos. o. y pues como. no nos cansamos de repetir. y decirlo. en los videos. hay que quedarnos en casita. este pues nosotros. nos tenemos que venir aquí. a vigilar. y a cuidar las siembras. porque aquí. hay mucha plaga. de esas. así es. carroñera. y entonces pues ni modo. pues tenemos que. cuidar plebes. pero nos venimos para acá. de aquí. hacemos estos videos. así que plebes. hay que quedarnos en casita. de aquí. y. y.